Un camino polvoso, la beta. Bienvenidos a un camino polvoso donde la aventura nunca termina. Embárcate en una épica aventura a través del desierto, donde el camino se extiende infinitamente. ¡Ah! ¡Qué buen descanso! Esta es mi casa, como pueden ver. Esta es mi linda camita. Dogo Minecraft. Cómo te extraño, ¿por qué nos dejaste? ¡Oh, wow! Está recompleto el juego, miren estas capacidades. Puedo agarrar algo, girarlo en mi mano, moverlo hacia el demonio y soltarlo. Ok. Este cuadro debe ser mi auto. Seguro mi auto se ve así. La máquina, la bestia, el destructor de universos, como lo llamo yo. ¿Cómo abro esto? ¡Uy! Para su información, yo he jugado en long drive, ¿eh? Estoy un poco acostumbrado a este tipo de locuras. Gameplay de calidad, juego del año. Ok, tenemos una barra de estamina, una de comida. No sé qué tanto nos servirá. Un motor, combustible, varias ruedas. Y supongo que la bestia, la bestia indomable está afuera. No recuerdo a la bestia, sí. Siento que está un poco no tan bestia, ¿no? En esto tengo que atravesar el desierto. ¡Ay! Va a ser un viaje la... ¡Oh, wow, wow! Puedo girar mi cabeza como un ultrapúo. Miren esto. ¿Qué hay aquí atrás? Aquí atrás tenemos una camionetarda. ¿Cómo salgo de esto? Ahí saqué el freno de mano, tranquilos. Ahora podemos ir con R arranco. Pero igual no tengo motor. Me gustaría salir. Perfecto. Vamos a aprovechar el bello, bello día y empecemos a armar nuestro auto. Vamos a ir en auto. ¡Lo puedo prender! No está conectado a nada, pero lo puedo prender. Ay, si les digo, juego del año, ¿eh? Miren esto. Muy bien, empecemos con... Esto, puerta. Necesitamos puerta para que no nos entre el fresco. Ah, esta puerta debe ir atrás. Ok. Bien, con F. Con F lo pongo, bien. Otra puertita. Esta está un poquito más oxidada. ¡Uy! Ruedas. Importantes para el auto, creo. Vamos a abrir esto un poco más. Ah, mi brazo se alarga. ¡Uh, soy Majin Bu! Luces. Ahí está. Genial. ¿Podré poner una luz de un color y otra de otro? ¿What? Por alguna razón se pone para atrás. Tenemos este motorardo. Esta luz. Vamos con la luz. Los motores no importan. Dos luces. ¿Amaría colocar esta luz en algún lugar? Bueno, me la voy a llevar igual, les guste o no. Voy a dejar esta luz ahí atrás, que me ilumine el auto. Porque no sé si se dieron cuenta, pero se está haciendo de noche. Motor. Motor. Importante. Necesitamos motor. Perfecto. ¡Uh, tiene una tapita para llenar! Algo para comer en el camino. Genial. Esto es la parte de atrás. Esto es la parte de adelante. De nuestro auto hecho de... ¿Quién sabe de qué está hecho nuestro auto? ¿Barro? Comidita. Más comidita. Genial. Importante. ¡Uh, ahí abajo hay más cosas! ¡Uh, nice! ¿Me puedo llevar esto? Siento que vamos a vivir aventuras increíbles juntos. Acompáñame en este viaje, niño. ¡Oh, sí! ¡Perfecto! ¡Qué bien! ¡Uh, qué parece un auto esto ya! ¿Esto qué es? ¿Algún mecánico a la audiencia? ¿Esto es importante? ¡Ajá! Aquí va el combustible. Ahí estoy llenando. Genial. Gasolina. Mucha gasolina. Tiene hasta 60 litros. Es un buen auto. ¡Uy, estoy tirando al suelo! Cuidado. ¿Nueve litros es mucho? ¿Es poco? Díganme en los comentarios. Esto es así. Vamos a hacer un run hasta donde lleguemos. Creo que el mayor limitante va a ser el auto. Espero que encontremos upgrades en el camino. Es totalmente aleatorio todo esto. Sentémonos. Ahí está. Puerta cerrada. Hora de probar si esto funciona. ¡Oh, oh! Creo que no vamos a ir a ningún lado, mi pequeño amigo. A ver. ¡Ahí está! Esa cosa iba. El agua. Aclaro. Vio. ¿Y si voy así? Pareciera funcionar. Muy bien. Empecé la partida de nuevo y me tocó un auto de otro color. Vamos a ver si el color del auto era el problema. Bien. Y vámonos. Uf. Hay que probar. Puerta cerrada. Es de día. A ver si ronronea a este bebé. ¡Wow! Era el tema del color del auto. Claro. Si en la vida real los autos naranjas no arrancan. Es verdad. Los autos naranjas no funcionan. Está funcionando. Saquemos el freno de mano y nos vamos. Allá voy. Espera, 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 espera. Casi me olvido. Algo muy importante. Robby perdió la humildad. Robby olvidó sus orígenes. Vamos pequeño. Vamos a entrar ahí. Eso. Muy bien. Ahora al fin podemos irnos. Freno de mano fuera. No sé. ¿Hasta dónde vamos a llegar, gente? Pero con esa mirada no me interesa hasta dónde lleguemos. Ya ganamos. Un señor. Un señor al lado de, creo, combustible. Vamos a ver qué hay aquí dentro. Bonito día, caballero. ¡Oh, Dios! ¿Qué quiere? ¿Qué quiere de mí? Nada bueno, ¿no? Ok. Bueno, por un lado confirmamos que hay enemigos en el juego. Y por el otro... Y por el otro nada. Hay enemigos en el juego, maldita sea. Bien, nuestro acompañante está bien. Lo único que importa... ¿Cómo prendo las luces del auto? ¿Hay alguna forma? ¡Uh! Con clic aquí. Bien. Supongo... Que si no quieren escuchar razones... Vamos a tener que hacerlos entrar en razón, ¿no? Ok, perdí partes del auto. Pero creo que fue por una buena causa. Vamos a ver los daños. Las ruedas están bien. El motor está bien. Eso te gana por molestar, bro. Sí, esto... Esto debería ir dentro de nuestro auto. Ahí está. Tiene poca agua. Wow. Lo más cómico de esta situación es que hicimos... No sé, 10 metros desde casa. Y ya tuvimos un choque mayor. A ver, ¿valió la pena? ¿Qué tiene esto? Diesel y aceite. No me sirve. Gas. Un montón de gas. Ahí va. Bien, me puedo ir. Tiene que haber una forma más lógica de matar a estos sujetos. No puedo destruir el auto cada vez que me encuentro con alguno. Uh, estamos yendo rápido, ¿eh? Estamos en bajada, ¿no? Voy a apagar el motor un poco. Vamos a guardar un poco de combustible. Oh, qué lindo amanecer. Pensar que ayer estábamos en casa. Y pensar que ayer no éramos asesinos. Pedazo de piedra en el medio del camino. Tranquilamente, ¿no? Oh, aleluya, gente. ¿Les puedo andar un ratito en la carretera? Creo que encontramos dos ubicaciones. ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Algo se cayó ahí? ¿Y esto? ¿Qué es esto? No parece haber nadie adentro. No escucho nada. Parece ser una iglesia. Odio cómo se abre esta porquería. Lo odio con toda mi alma. Ok. Esto es un escudo. Igual preferiría un arma más que un escudo. Una plancha. Una puerta mejor. Uno de estos. Un escribir y toilet. Oh, 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 sí. Hay un enemigo al otro lado, ¿eh? ¿Lo estoy golpeando? Creo que sí, ¿eh? Sí, lo estoy golpeando detrás de la pared. Murió. Oh, qué bien. Ajá. Son como cinco hachazos, una cosa así. Estaría bueno agarrarla de aquí. O no. O de aquí. Así se usan las hachas, ¿no? Pizza. Me la merezco. ¿Esto? Aceite, 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 aceite. Necesitamos para el auto. Poquito, pero... Algo, algo. ¿Esto qué es? Espero que chocolate porque me lo comí. Esperen, esperen. Puedo llegar ahí arriba. Puedo, 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 puedo. Ahí. Bien. Uy, cosas bien. Genial. Me voy a llevar el chocolate. También tenemos esa torre de ahí para inspeccionar. Y lo voy a hacer. Esperen. Vamos a agarrar bien el arma. Eh. Así, así, así. Uh, ahora sí. Este es el tipo de acción que tenemos que hacer. Tiki, tiki. El famoso tiki, tiki. A ver. Bueno. O sea, lo intenté. Uh, bastante cerca. Señor. Soy un viajero perdido en el desierto. ¿Me permite golpearlo con esto? Ah, no estaba sprintando. Ahí tienes. Maldito. Qué duro que son de matar. ¿Y aquí dentro? Uh. Para, 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 para. Uh, uh, uh. Uh, uh, uh. Uh, uh. Dos litros de aceite. Me está gustando este juego, eh. Porque está muy fiel al juego original. Ok. Adentro. Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué no arranca el auto? Uy. Sí, no tengo agua. Oh, agua. Bueno. Eso es todo. Creo que el problema aquí es el motor, eh. Creo que el motor tiene agua. Y eso me lo está arruinando. Lo voy a agarrar. Y muy delicadamente. Lo voy a vaciar un poco. Me gusta porque el, el, un poco es absolutamente todo cuando lo das vuelta. Quietos todos. Bien. Ahora tiene solo aceite. No seré el mecánico número uno de estos lados, ¿no? Me voy. Pero me voy todo lo que pueda. ¡Mmm! Está tomando agua. Aparece una piedra de la nada. ¡Dios! Uy, este parece estar en bajada, de verdad. Uy, qué fantástico. No estoy gastando nada acá. ¡Oh, oh, 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 oh! Ahora. ¿Cómo vamos a afrontar este problema? Porque no tengo el hacha. Bueno, espero encontrar algo ahí. Total, igual, si me matan es de noche. ¿Cuántos hay? Hay tres señores de estos. ¿Qué hay aquí? Un escudo. Combustible. Estoy casi seguro que vi una dinamita. Vengan, vengan, vengan. Aquí tienen. Coman. Coman esto. ¿Les gusta? Maté a uno. Buenos días, rayito de sol. Esto es un motoraco. ¿Me puedo llevar esto? Un segundo. Oh, tiene aceite. Vámonos. Piren, ¿hasta dónde voló el cadáver de ese? Qué bueno. ¿Me lo podré comer? Ok. Este motor no tiene más nada. Este, en cambio, tiene. Si encuentro agua, estaríamos, pero, de 10. Voy a agarrar el escudo. A ver. Para. Para. Cálmate. 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 Esto es una basura. El escudo no sirve para nada. ¿Qué más? Uh, una hecha. Una hecha. Sí, 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 sí. Ahora sí. Ahora sí ven. Ahora sí ven. Cabrón. Gameplay de calidad, ¿eh? Pégale bien. Bien. Oh, lo maté, perro. Perfecto. Nos vamos a llevar a Berta. Vamos a sacar a Berta ahí. Hay otro motor aquí. ¿Tiene gas ese motor? What? Mermelada. Bueno. Sí, combustible. Gas. Y aquí tengo más gas. Todo lo que es comida para adentro. Agua. Dos litros de agua. Bravo. Gracias. Estoy dejando un chiquero acá de cosas. Más agua. Bien. El cielo escuchó nuestras plegarias. Nos faltaba agua. Tenemos combustible. Tenemos un motor con aceite. Bastante. Creo que estamos bien. Uh. Como ruge ese bebé. Vámonos. Opa. Opa. Este suena mejor. No solo suena mejor. Va rapidísimo este motor. ¿Qué onda si freno con esto? A ver. Uh. Derrapo como un campeón. ¿Hay alguien ahí? Uy. Quédate ahí. Quédate ahí. Quédate ahí. Vamos a aprovechar que está bugeado. Uh. Me está pegando atrás de la pared. Hay dos. Oh. Dios. Qué difícil. Es que es pelear con estos mautros. Madre. Del amor hermoso. Cuántas cosas. Y una escalera. Oh. 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 What? Estoy volando. Estos ítems combinados. Cuando uno lo agarra. Les permiten volar. Prácticamente. Dentro del garage. Esta dinamita. Vamos a ponerla aquí. Porque probablemente. Querramos explotar cosas. ¿Ves que esto también? Esto tiene agua. Muy bien. Ignoren eso de ahí. Es todo por su bien. Vámonos. Quiero manejar de noche. Avancemos hacia el amanecer. Debería amanecer pronto. ¿A qué velocidad puedo llegar con este motor? Pisémosle fondo. Oh. Dios. Bueno. Con cuidado. Pisemos. Uh. A casi 140 kilómetros por hora. ¿Llegó a 160? No. 140 es el máximo. Ok. No tengo más combustible. O no tengo más aceite. Pero creo que estamos en bajada. Sí. Debemos estar en bajada. Porque no. Estoy. Estoy ganando velocidad incluso. Sí. Estoy yendo más rápido. Cada vez más rápido. Bien. Aquí se terminó. El impulso. Así es. Bien. Creo que llega. El momento en la vida de todo conductor. En el cual quiere. Hacer explotar su auto. Me gustaría soltarla. Corre. 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 A ver. ¿Qué pasa? Pasó lo que esperábamos. ¿No? Espera. 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 Ah. Esto. Oh. Bien. Bien. Oh. Lo pude sacar. Ahí está. Miren esta imagen. Para una película. Muy bien gente. Creo que lo vamos a dejar por acá. La verdad que el juego ha sido infinito. Si les gusta mucho. Puedo hacer otro run. Y voy a hacer el minijuego del día de hoy. En este canal tenemos una costumbre. En la cual. Yo les hago una pregunta. Ustedes me dejan la respuesta. En la caja de comentarios. Y su respuesta puede aparecer en el siguiente video. Como están apareciendo todas estas. La pregunta del día de hoy es. ¿Qué nombre le ponemos a nuestro acompañante? Espero que hayan disfrutado del video. Yo la verdad que lo disfruté. No se olviden dejar su like. Tocar la campanita y compartir. Nos vemos en la próxima. Bye. Peace.